Las casas inteligentes, todo bien los centros de investigación avanzada en Daiyeo, en Etri, en Corea, que está a dos horas al sur de Seúl. Y, bueno, pues es alucinante cómo puedes controlar la casa entera con el móvil, ¿no? Como vas diciendo, o sea, lo típico de me habré dejado el gas encendido y tengo que volver. Pues todo esto ya se hace, la casa te entiende, y además lo puedes hacer por móvil.